Le tenemos más información para usted aquí en Ferris Live TV. En Tlapa, Guerrero, padres de normalistas y familiares de Antonio Vivar Díaz, estudiante fallecido en un enfrentamiento con fuerzas federales el domingo pasado, marcharon para exigir justicia. La manifestación se dio de la casa del joven al panteón de Tlapa, donde fue sepultado. En Chilpancingo, maestros de la CETEJ protestaron frente al Palacio de Gobierno por la muerte de Vivar Díaz, estudiante de la Universidad Pedagógica de Guerrero. Y hablando de estas cosas, mañana 10 de junio se cumplen 44 años del llamado al CONASO, que debe su nombre al grupo paramilitar que reprimió a estudiantes, en lo que también es conocido como Matanza de Corpus. Unos 120 muertos, según cifras extraoficiales. Organizaciones estudiantiles y otros grupos sociales conmemorarán con marchas la efemérides, pero no se les permitirá llegar al Zócalo, advierte la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, que desplegará a unos 2.000 agentes. Silvano Aureoles, conejo virtual gobernador electo de Michoacán, ingresó al hospital luego de concluir sus actividades proselitistas para atenderse una molestia en la rodilla de la que será intervenido quirúrgicamente, informa su equipo de colaboradores. Y en el mundo, más de 230.000 personas han muerto, incluyendo a casi 20.000 mujeres y niños desde que inició el conflicto en marzo del 2011 en Siria, la guerra olvidada. Esto según el balance que hace el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Este cálculo no incluye a unos 30.000 desaparecidos, gran parte de los cuales estarían en centros de detención del gobierno sirio. Unos 9.000 soldados capturados por los rebeldes y unos 4.000 secuestrados por los yihadistas, una verdadera tragedia allá en Siria, más de un cuarto de millón de muertos. La sala de prensa de la Casa Blanca fue desalojada en plena conferencia del vocero Josh Irnes por el servicio secreto que procedió a revisar el lugar por una amenaza de bomba que resultó falsa. Aproximadamente una hora antes fue desalojado el Senado allá en Washington por el aviso de un paquete sospechoso que también fue una falsa alarma. La semana pasada fue la alerta en los aviones que llegaban a los Estados Unidos y ahora en sitios en edificios públicos. Es una estrategia también del terrorismo para mantener movilizados y aterrorizados a civiles en Estados Unidos. Siga con nosotros aquí en ferris.com.mx, la Casa de la Revolución del Intelecto y de la Información. Muchas gracias.